Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón De persona buena, claramente Es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Oh, 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 oh Por mí todo bien Por mí todo bien, yo te desocupo Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente, claramente Claramente no es como suena Claramente no es como suena Claramente no es como suena No es nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con B-SAI-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo B-SAI-B L-PL-SAI-B Hey, he, he Hey, 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 say you know que ya no quiero nada que no sea contigo buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas si se enteras de esto mi papá te mata no te doy la gracia para que me digas ingrata mírame suave que soy fragil y tan dulce una mina delicata este es mi método gordo agarrate mira mi truco vicar fue no te mate cocino tu costo y quito mate con mi yo genero una perra sorprendente curvilínea y elocuente magníficamente colosal extravagante y animal la que sabe se aprovecha a tu cucu yo le doy mecha que te guste es normal me buscaste lo vi en tu historial no puedo evitar ser maravillosa dame la golosina que estoy colosa soy un desayuno continental tienen que escucharme con delantal nene tu novia se puso pegajosa venime de frente arreglamo la cosa hago un delivery de comunal ladro que ladro no tengo posal manda mensaje dice que dice pero después no hace ni mmm cuando me escribe suena valiente pero de frente lo dice ni mmm manda mensaje dice que dice pero después no hace ni mmm cuando me escribe suena valiente pero de frente lo dice ni mmm quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha con dos caramelitos nene se me empacha pa decir la verdad no necesito estar borracha tu vestida barata no me baja la bombacha esta muchacha es clara y contiza tengo de tu pizarra la tiza le saque la viscera albiza vendo mi alma por una pizarra i a ma-i ma-i maja-i nastic girl fantastic este culo natural o no plastic lo que toco lo hago bombastic todo eso gira mima la mastic I'm a nastic girl fantastic este culo natural o no plastic lo que toco lo hago bombastic todo eso gira mima la mastic Mi feckin' lace, dax Mi feckin' lace, ya dax Mi feckin' lace, dax Mi feckin' lace Como Paco, layers on me Vivo Faxon, layers on me Mami, chula si querés voy a buscarte Sé que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas, voy a morir Más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todos esos bobos son pa' de los mismos Y que vos querés un turro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así, sé que me fui Like zumbi Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Like zumbi Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Like zumbi Mami, no me digas que no Si sola lluvia del trueno Mami, chula Si te vas, voy a morir más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego A hija no me niego Baby, dime Que yo tengo que hacer pa' vernos de nuevo Fiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mando el flore Por todos esos rumores, enojado el fire Jugó por la preventa, pero no vio tu modales Vamos a mantenerlo callao' Nosotros seguimos engancheao' Avísale a Cupido que mande a la mierda lejos Y hace tiempo cambio y la arregla que lo juega Porque yo soy así Me quiere a mí, ja Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así, llegué, me fui Porque yo soy así Me quiere a mí, ja Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así, llegué, me fui Me fui Me fui ¡Suscríbete al canal! 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 Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer, ya perdí la fe Yo perdí, yo perdí, yo perdí la fe Y me hace le extrañarte tanto Y a la vez no te quiero ver ni cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que las hace la paga y el que al más ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizá que nada de verme perdido no tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ningún también a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tabón Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No me hables de amor No me hables de amor No me hables de amor Nena, por favor, no hables de amor Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno Yo soy magia y viene acá y no te pienso ni mirar, ciego Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen estos tardes hechos, parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah Partado de canguro, golpe duro, no podemos parar con estos negros, te lo juro Traje ese anuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando de tragos Un mago nos quiere hacer desaparecer Por esta plaga rara nunca para de crecer Como de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos abraza el tercer No para de toser, trabajando doce horas, cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale acá, no te perdás, acórdate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Dice what up, esto pega como coca La gente baila loca, que el cuello se disloca La droga no veo que vaya de boca en boca Sentí como te chocas a vaina, subió la nota Salto como una pulga, empezó la purga Largo todo fresco como un purga Ni con él, otra vez con sed, entre fiebre y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miró y me dijo de la vida, nadie se salva Y eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Casi siempre son cuatro y veinte y esta mueve la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en lata Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan del medio Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, juego de las de grandes agujeros Que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que esos carroneros No me vengas a molestar, dicen que está todo mal Bueno, yo tengo que bien acá y no te pienso ni mirar Cielo, vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen hasta estar desecho, parece siempre derecho Cáchenlo, cédelo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Y cáchenlo, cédelo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal, me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo, pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran, pero falta vos Y antes era sexo daily, como Shetini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini, te quedaba divi Y ahora todos los trens son copiados de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Mi amigo está triste y le escribió a una cumbia a la ex Y dice así Y se me tomó un acero Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Y yo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby Pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y que de nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Ey, uh Yeah, yeah, yeah Facundo, García Nico, Nico, Vali produciendo Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba Suena a mí Yo soy el disco Y las palmas arriba Las palmas arriba Quisos los Ya 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 Yeah, ey, last tone, ey, ey, yeah, ey, ey, esto es traga, lo tuyo es basura Esto es traga, lo tuyo es basura Esto es traga, lo tuyo es basura Me llamo tu guagua porque quiero una aventura Se viene conmigo porque soy una hermosura Yo me voy con ella porque se me pone dura Me dicen hey, di los tuyos son una locura Pero no le hago caso porque siempre estoy en una Si ese es el piola le damos la de la tuna Toma medio ribo y lo deja de la cuna Hijo de puta, mataron a Kenny ¿Quieren pegarme? Pregunto how many ¿Quieren pagarme? Solo acepto a Merli Porque si es menos no me llame al Selly Pussy rapero, tatuaje de henna Voy por el club con el pito fuera Me chupan las pijas, las marcas y las disqueras Yo no tengo un peso pero lo hago a mi manera Lo tuyo es basura, manito Cada vez que canto el delito Ayer un arrache me dijo Ey, dilo, no pare, que rico Quiero billete y lo cuento de a twenty ¿Quieren mandarme a rehab like a baby? Fuck on a fitness, me enlores los Jenny No recuerdo el nombre por culpa de las tenis Jugando a la whiska en la tumba de tu madre Me chupan las pijas que quieran matarme Mi papa atresado, mi mama en la cárcel Yo tomando pilis pa' morirme antes Ese se piensa más piola porque le llenan la cola de chains Qué lamentable papel, hacen de todo por fame Pero yo ya me cansé I'm a shoot you in the head Terminaron like cocaine Vuelan pedazos de brain Esto está, lo tuyo es basura Hijo de puta, mataron a tenis Perdón Perdón Tú Oh Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regresa en mi que me llore ni me suplique Vente en mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Yo enamoro, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' ti, pa' ti, pa' como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Y nos fuimos en una Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán De las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo El caparate El traje combina Con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente La pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo El domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba Con Visa y B Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en... Fuera el apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso No canto Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándola Yo pa' repetirlo otra vez Quédate Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Quédate Que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Que buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce Una mina delicata Este es mi método Gordo Agárrate Mira mi truco Bicar Fue no te mate Cocino tu costo Quito mate Con mi Yo genero debate Una perra Sorprendente Curvilínea Y elocuente Magníficamente Colosal Extravagante Y animal La que sabe Se aprovecha A tu cucu Yo le doy mecha Que te guste Es normal Me buscaste Lo vi en tu historial No puedo evitar Ser maravillosa Dame la golosina Que estoy golosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Nene tu novia se puso pegajosa Veníme de frente Arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro No tengo posal Manda mensaje Dice que dice Pero después no hay Cuando me escribíme Cuando me escribíme suena valiente Pero de frente lo dice Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu honestidad barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y contizada Tengo de tu pizarra en la chiza Le saqué la piscera al pizarro Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la mastic I'm a, 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 I viniendo por mí mami no me digas que no se hizo la chupia del trueno mami chula si te vas voy a morir más famoso que el leno dime tú yo le llego hay como me niego dime que yo tengo que ser pa verlo de nuevo me despierto 6am en otro barrio un domingo pero decime dónde estás estoy en cinco sé que todo eso es bobo sopa de lo mismo y que vos que eres un turro que te puesto pa que te di pa sacarte de tu vida normal perdona a tus viejos sino visto formal pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra voy por cielo y por mar porque yo soy así me quiere a mí dejó a su novio porque era un wannabe si no te contestaba es que estaba por matriz yo soy así de que me fui me fui llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido solamente estoy pa ti me ha jodido el corazón lo ha dejado rotuendo like zumbi llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido solamente estoy pa ti me ha jodido el corazón lo ha dejado rotuendo like zumbi mami no me digas que no se hizo la lluvia del trueno mami tú la si te vas por amor y más famoso que lennon dime tú dime tú y yo le llego hay que no me niego dime dime que yo tengo que ser pa verlo de nuevo fiel a sus principios cargado de valores atrevido desde el barrio hasta que le mando el flore por todos esos rumores enojao el fire jugo por la preventa pero no vio tu modal vamos a mantenerlo callao nosotros seguimos enganchando avísale a cupido que mande a la mierda el ego y hace tiempo cambie la regla sin fuerza porque yo soy asi me quiere a mi dejó a su novio porque era un wannabe si no de donde estabas es que estaba por matriz yo soy asi llegue me fui me fui me fui mami no me digas que no por la lluvia del trueno mami me ha jodido el corazón mami no me digas que no luego siéntate la letra esta parrío siéntate la letra esta partida siéntate la letra esta partida siéntate la letra esta partida mi me he jodido el corazón me había dejado rotuando No es for me Yo soy Tora los niños, sonríe esta área Y cuando cuando me rap me aplaude todo a mi primaria Yo soy Tora los niños, el rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá de la bombonera Yo soy todo niño, ganarme lo intentes Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes This is the big one Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí 4 AM por la street Caminando pa' tu casa mojándome la subia No sabía que esto era color gris Y al final sigue mintiéndome a la cara como siempre Mujer, mujer Mujer, la última vez Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla además de mí? No, ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eras mom, vos y yo Ahora pa' júpido No soy estúpido Bueno, estará un hijo Que me sacaste las ganas Sueñó con no ver más tu cara ¿Cómo te hace la que no pasó nada? ¿Dónde tomaste en serio el papel de mar? Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sí que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te dirí mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quiero salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, 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 ah Fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hit-ton Yeah, miles de canciones en tu nombre Fuck, no, fuck, no, ma Ni corajan por tu culpa un hit-ton Y cada vez más lonely, shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Y anoche otra vez Recordé, ma, cómo él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nada y que estabas enamorada Y no te importo si te amaba No, mami, cora, ya anestesiado no siente dolor Y ahora me llora sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, yeah, 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 además de mí Hoy volví a nuestra casa Y la vida vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto te corta Suelo llevarlo bien alta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y yo intenté Contar Dame cosas pa' que no Joder amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme Y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor La cabeza No puedo dormirme Soñarte Me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Ya perdí la fe Es que la sacerá Y el karma Ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada De verme perdido No tiene sentido Intentar otra vez No me repitas Algo que ya sé Ninguna vena A veces que fallé No fuiste tú Yo también te lloré Pero aprendí Y después te soltí Estás en mi mente Estás en mi mente Y no en mi habitación Ya no es lo mismo Si acá no estás Tú me decías Que por mí te morías Pero era otra La que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer Pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé De mi cabeza Tú Oro que no quiero nada Pero cuando se me acerca Quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces El mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenena Soy el perdedor De los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Hoy no voy a salir Voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar Dicen que está todo mal Bueno Yo soy maje bien acá Y no te pienso ni mirar Ciego Vamos Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen estos tres desechos Parece siempre derecho Cállenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Cállenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Ey Háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister Mi party Yeah Pertado de canguro Golpe duro No vamos a parar con estos negros Te lo juro Traje ese anuro Pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago Es un mago Nos quiere hacer desaparecer Pero esta plaga rara nunca para de crecer Somos de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos abraza tercer No para de toser trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia me da gracia no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Ay no, no hace falta gente que labure mas Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale gas no te perdas Acordate donde estas Fijate siempre de que lado de la mecha te encontras Dice what up Esto pega como coca La gente baila loca Que el cuello se disloca La droga no veo que vaya de boca en boca Sentí como te choca Esa vaina subió la nota Salto como una pulga Empezó la purga Largo todo fresco como un purga Nicodé Otra vez con sed Entre fiebre y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miró y me dijo de la vida nadie se salva Que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña Ahora me quema la centraña Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No se que hora es Ni me interesa Que siempre son cuatro y veinte Y esta mueve la cabeza Con simpleza Virra barata y mala en lata Mala planta santa esa La que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo esta de fiesta El culo se te tensa Entiendo que te molesta La empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos Nueve de protesta Porque preguntamos bien Y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños Salgan del medio Lo digo enserio Fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, juego De las de grandes agujeros Que estamos quitando de nuevo Sacando pa afuera que esos carroñeros Ñero No vengas a moletar Dicen que esta todo mal Vuelo Yo soy una que viene aca Y no te pienso ni mirar cielo Vamos Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen hasta estos desechos Parece siempre derecho Cáchenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Cáchenlo Cédenlo Que hagan lo que quieran Pero sáquenlo Ey Háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso Que soy la ley Dame mi blister Mi party Yeah Guapo Guapo Guajajajajajajajajja Llega al club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado teteo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-side B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate con el pizza, Melissa LP si no